Ya que forma parte de una región, este aeropuerto, ¿cómo andamos en comparación con el más cercano, que sería aquí en Vallarta? Porque Acapulco está... Bueno, Vallarta... Muy mal, ¿no? Sí, de hecho, Vallarta se ha estado recuperando de sus tráficos. Tuvo un impacto positivo con lo que nos pasó a nosotros, porque tráfico del que normalmente venía a cabo se desvió hacia Puerto Vallarta. Pero aún con ello, Los Cabos tiene mayor tráfico en este momento. Cerramos inclusive el 2014 con más tráficos que ellos. Y la tendencia va a ser esa. A cabo, poco a poco va a ir recuperando la posición que tenía. Y Vallarta está teniendo una recuperación interesante. En el Pacífico mexicano, pues no hay otro aeropuerto que esté cercano a nosotros. Como bien lo decías, Acapulco tiene otro tipo de situaciones, más con lo que estamos viendo de seguridad. La seguridad tiene una situación también de que está conectado vía carretera. Y mucho del tráfico que anteriormente iba vía aérea, ahora vía carretera. Y nosotros, nuestra condición insular obliga a que la gente venga por avión. Ahora, el tema de aviación general es importante. Incluso, no sé si tú estés en posibilidad de confirmarlo o de negarlo, el hecho de que tenemos más visitas de aviones privados, de jets privados, en Los Cabos que en el mismo San Diego. Bueno, nosotros tenemos... Estoy hablando del turista, porque incluso hasta de Toluca, porque hay mucho servicio aéreo privado de ejecutivo, de trabajo. Pero de placer, creo que es... Es uno de los más importantes en el país, y no es que el más. Sin embargo... Yo creo que sí, incluso hasta Cancún se lo se lleva. Sin duda, sin duda. El tema es que si tuvimos un impacto fuerte, yo te diría que lo más fuerte que hemos tenido después de Odile en cuanto a operaciones aéreas y la recuperación ha iniciado apenas en este último mes de febrero, ha sido la aviación ejecutiva. Hay que entender que mucha de la gente que usaba o que usa esta terminal, muchos de ellos son propietarios de casas en el destino que se vieron dañadas o muy dañadas en sus propiedades. Y por eso han venido a ver qué pasó, a reparar, a... Y sin embargo, pues empiezan ya también, como todo el destino, a recuperar y empezar de nueva cuenta a venir a Los Cabos. Entonces, es un segmento muy importante. En este momento, entre el 25 y 30% del total de la aviación que llega a Los Cabos es privada. De ese tamaño es... Además, es un turismo que tiene la cualidad de generar una derrama mucho mayor a veces que un grupo. O sea, hay una familia que en una semana llega a gastarse 100 mil dólares. Sí, ahí hay que considerar... Y un grupo no lo hacen ni en dos semanas. Claro, hay que considerar que, como yo lo decía, entre el 25 y 30% de los aviones que vienen son privados, pero también decir que de cada 100 personas que vienen a cabo, menos de dos son las que llegan por esa terminal, pero sí con un gran poder adquisitivo. Oye, ¿ha disminuido este turismo de avión privado, de aeronave, de placer, digamos, de turistas de alto poder adquisitivo? ¿El aeropuerto o la terminal aérea que está en San Lucas están llegando también allá? Yo creo que el impacto es el mismo, es un tema de la región, que se vieron afectados en sus propiedades, en la zona, y por tal forma hasta que se ha ido recuperando la misma, están regresando de nueva cuenta al destino. Yo estoy convencido que la competencia y sobre todo la calidad de servicios que uno ofrezca es lo que define a qué lugar vas o dejas de ir. Sí, porque el costo, el servicio, las condiciones de desplazamiento, también son factores, ¿no? Influye todo eso, la seguridad de las propias infraestructuras, son equipos muy valiosos, como te puedes imaginar los de estas personas, y lo que quieren es buscar que las mismas queden en condiciones seguras y que tengan todas las facilidades para poderse desplazar a cualquier hora. Martín, ¿cuáles son en estos momentos las expectativas para que tengamos ya un tráfico, digamos, normal, aparte de que se va a hacer en mayo, pero en cuanto a lo que ya tienen ustedes en papel ya confirmado, y qué impacto eso va a tener en su personal, el personal que atiende a todas las aeronaves que llegan al aeropuerto? Bueno, mira, lo que sí hay que decir es que hay que estar contentos de lo que está pasando en Los Cabos, nuestras proyecciones, viendo los asientos confirmados para el destino, las nuevas rutas que se van a empezar a generar y que ya están confirmadas, incluso algunas para el mes de marzo, nos hacen pensar que vamos a tener un crecimiento este año mayor a los dos dígitos, vamos a tener un crecimiento de dos dígitos, que va a ser recuperar lo que traíamos ya en el 14. Entonces, vamos a recuperar ese crecimiento, son buenos números, buena expectativa para este 2015, y es recuperar precisamente ese bache que tuvimos de seis meses, precisamente de la afectación de Odil, pero Los Cabos tiene para seguir creciendo, es el complemento de lo que se está haciendo, de nuevos hoteles, nuevos cuartos, pues hay nuevas rutas, la gente demanda venir a Los Cabos, y eso de alguna forma pues está permitiendo que todo el mundo continúe con las inversiones en el destino. Bueno, pues nos quedamos pendientes con todavía algunos temas, entre ellos el de las medidas de prevención, porque pues ahí está, latente, el mes de verano, digo, la época de verano, la época de huracanes, ya se tiene esa experiencia, sin duda, seguimos diciendo, antes, Los Cabos era antes y después de Odil, el aeropuerto es la misma situación. Sí, así es. Y bueno, pues también, pues, imborrables esas imágenes de desolación, de, pues, de destrozos en las instalaciones del aeropuerto, y que, pues para, tocamos madera, no se repita, pero bueno, habrá mejores condiciones para resistir cualquier fenómeno. Claro que sí, hay que estar preparados para esto, porque estamos en un lugar de influencia de huracanes, y esto va a volver a pasar, va, algún momento nos va a volver a impactar un huracán, y tenemos que estar preparados en muchos sentidos, y yo creo que esto nos ha enseñado a todos. Martín, pues muchas gracias por tu presencia, vamos a mantener el contacto, ya que es importantísima la primera imagen que tiene el turista al llegar, sobre todo, pues, que es el más del 90% que llegan vía aérea, es la puerta de entrada y de salida de nuestros visitantes nacionales y extranjeros, así es que, pues, es importante el conocer los avances, los progresos, los cambios, y, pues, toda la información que se genera en la terminal, las dos terminales aéreas, que ya se tienen, pues, casi, casi, el 85%, podemos decir, ¿no? Aproximadamente, así es. Operando, y, pues, también lo que pase con la aviación general, que también es un segmento muy importante. Martín, algo que quisieras tú... No, nada más, no, simplemente decirles, estamos por entrar al mes más importante del destino, que es marzo, marzo siempre se ha distinguido por ser el mes de mayor tráfico que tenemos, vamos a poner nuestro mejor esfuerzo para que la gente se lleve el mejor recuerdo de los cabos, y que, como lo estamos haciendo todos en el destino, tenemos que seguir caminando hacia adelante, y va a permitir que los cabos retome la posición que siempre ha tenido como el mejor destino turístico en México. El tema de los mostradores de tiempo compartido está resuelto ya. Funcionando sin ningún problema y ordenados, porque es lo que merece el destino. Muy bien, gracias, Martín Zazueta, director general de la Terminal Area del Aeropuerto Internacional de los Cabos, con todo lo que conlleva esta puerta de entrada y salida de nuestros turistas y nuestros residentes también.